Primero porque es por ley, entonces ellos tienen que presentar obligadamente su plataforma y registrarla ante el órgano electoral, en este caso ante el Instituto del Estado. Esa es obligadora, y si de lo contrario el partido que no registre, el partido que no puede participar. Dos, en la gran mayoría de los partidos simplemente son copia fiel de la instancia superior, es decir, es copia de lo que están presentando en plataforma los partidos a nivel nacional. No hay ni siquiera, digamos, el mínimo esfuerzo de bajar un programa más específico para la entidad donde se van a desenvolver. Entonces, por eso los partidos también a nivel local no tienen discusiones previamente, nada, sino nada más en términos administrativos, copiar y pegar, y vámonos, ahí está, ¿sí? Y con una que otra referencia a meter, digamos, el término Colima o la región o demás, pero no hay nada distinto en el escenario, ¿no?